A ver, una pruebilla de lo que es el láser. A ver, tú que eres camarógrafo, experto. No manches, es que se ve increíble, se ve como si se quemara, ¿no? Ajá, a ver. ¿Sabes qué? Como si... Como si tuvieras... Como si fuera de agua, ¿no? De esas que hay... Ah, no sé. Se ve un... A ver. No, pues sí, es un efecto de un ecocido. Sí, el chido. Vale, pero... Stop. Ay, ay, ay.